Ya estamos de vuelta en la primera emisión de Imagen Informativa, y el día de hoy, en nuestra sección Cibanco, vamos a hablar de paneles solares, y lo hacemos porque fue tema del más reciente debate de los candidatos a la presidencia. A ver, vamos a escuchar lo que dijo sobre paneles solares el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Araya. Y tercero, una propuesta más. Si instalamos paneles solares como estos en el techo de las casas, con tres módulos, es suficiente para que el recibo promedio en México llegue en ceros. Este va a ser un programa nacional. Bueno, anunciando Ricardo Araya, como escucharon ustedes, un programa nacional de paneles solares en caso de ganar las elecciones. Le pedimos a nuestro compañero y amigo Jorge Rey, director de Sustentabilidad de Cibanco, que pudiésemos tocar este tema, porque él le sabe. Él le sabe si Banco tiene un programa para financiar paneles solares. Aquí ha venido a traernos ejemplos concretos de éxito, de personas que los han instalado. Éxito en cuanto a lo que decían, hay a reducir, pues prácticamente a cero su recibo de luz. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Bien, Pascal, buenos días. Efectivamente... A ver, ¿es cierto que con tres paneles solares se puede reducir a cero el recibo promedio, el consumo promedio de energía? A ver, voy a puntualizar. Es importante. Tres es para aquellas casas-habitación que consumen poca energía. Es decir, que estarían dentro de tarifa una, subsidiada. Eso sucede para tres paneles solares. O sea, no bajaríamos... Más bien, este tipo de paneles solares va dirigido a aquellas tarifas no subsidiadas, como sería la tarifa de alto consumo, que es arriba de 2.500 pesos mensuales, bimestrales. Entonces, efectivamente, cualquier instalación de paneles solares, por chica que sea esta... Baja el costo. Baja el costo. Sí. No baja cero, baja al mínimo, porque tiene que haber un... Un contrato. Sí, un mínimo para tener la suministración de parte de energía de parte de CFE. Exactamente. Y además porque... A ver, tú ahorita nos darás los números, pero todavía no estamos en una etapa en la que uno pueda, mediante baterías, tener luz en la casa todo el día, ¿verdad? Es decir... Efectivamente, los paneles solares, como bien lo dice su nombre, funcionan con el sol. Sí. Es decir, cuando el sol se va, no tenemos generación de energía en ese momento. Sí. Tendríamos que almacenarla en una batería. Esa batería sí existen opciones en el mercado. La realidad es que son costosas. Todavía son caras, ¿verdad? Hoy yo, desde mi punto de vista personal, hoy yo no lo recomendaría. Ya hay muy buenas baterías, hay una muy famosa, una marca de un coche hoy que está de moda. La realidad es que yo hoy tengo mis reservas, funciona muy bien con la interconexión al CFE, pagar ese costo mínimo de 50 pesos, interconectarse y funciona, el sistema inyecta esa energía que produce, la inyecta la red de CFE. A ver, tú tienes ahí números y ejemplos de lo que han logrado personas que aprovechando el paquete de financiamiento de Cibanco, que, por cierto, hay que decirlo, no solo es para paneles solares, es para toda... Ecotecnologías. Toda tecnología sustentable, digamos. Exacto. Amigable con el medio ambiente. Es decir, nosotros financiamos paneles solares junto con otras ecotecnologías, que pudiera ser el calentador solar, por ejemplo, que es una tecnología muy conocida, que en 1.5 años recuperas la inversión. Nosotros la financiamos, podemos financiar luminarias, podemos financiar otro tipo de cosas, siempre y cuando existe el sistema fotovoltaico, estos paneles solares, más otra ecotecnología. De acuerdo, bueno, entonces, en cuanto a paneles solares, ¿qué caso nos traes hoy para ilustrar? Como te he venido platicando de diferentes zonas, antes de llegar aquí, siempre me preparo para ver qué casos de éxitos de diferentes partes de la República. Hoy te vengo a platicar de un cliente que se llama Víctor, él vive en Monterrey, Nuevo León, él pagaba 9.334. Ojo, el norte de la República es determinante el hecho de poner sistemas fotovoltaicos, ¿por qué? Porque está en una zona en donde la insolación es muy positiva. Dos, yo te diría que necesitamos calentador en época de invierno y necesitamos aire acondicionado en época de verano. Entonces, son climas muy extremos. Pero claro, pagan en el norte del país, en las zonas más cálidas del país, se paga más por la energía eléctrica. Claro, por lo mismo, ¿no? Por esas condiciones tan extremas. Sí. Entonces, eso hace que el cliente haya de dos. ¿Pagaba 9.000 mensuales o bimestrales? Bimestrales, 9.334 pesos. Entonces, esta es una fotografía en junio del 2013. En junio del 2014, ya pagaba 389 pesos. Este mismo cliente. Un año después. Un año después. La instalación nos costó más o menos 295.000 pesos. Sí. Esto lo financiamos a 7 años. Ajá. Hoy está pagando mensualmente 4.000 pesos de crédito. Ajá. Eso nos lleva a una cantidad de 8.000 pesos bimestrales. Ya está ahorrando 1.334 pesos. Sí. De lo que pagaba hace 4 años. De acuerdo. ¿Y en cuánto tiempo va a amortizar la inversión? Está por amortizarla. Ajá. Prácticamente está por amortizarla. Sin embargo, el crédito va a continuar a los 7 años. Sí. Faltan 2 años a este cliente y él, después de esos 7, de ese periodo, no va a pagar más que entre 50, 150, dependiendo de las meses y la insolación que haya. ¿Cuál es el tiempo de vida de esos equipos? 25 años a un 80%. Ajá. Eso quiere decir que te puede durar hasta 40 años los sistemas fotovoltaicos. Ajá. Y pues vas a irlo reemplazando. Ahora, bendito problema, Pascal. O sea, de aquí a 25 años que nos preocupemos por volver a cambiar nuestros paneles. Claro. Pues la verdad es que es un ganas-ganas en todos los sentidos. Y además la tecnología se ha ido abaratando, ¿no? Se ha ido abaratando, eficientando. Sí. La realidad es que yo pongo mucho el ejemplo de es como el cassette, ¿no? Antes escuchábamos música con un cassette, hoy ya la escuchamos en un CD, hoy ya la escuchamos y ya ni siquiera tenemos algo que meter, ya la escuchamos a través de una aplicación en el teléfono. Así ha sucedido también con los paneles solares. Sí, bueno. Cuéntanos dónde los puede localizar nuestra audiencia. Los radioescuchas que estén interesados en preguntar a ver si les conviene poner paneles solares, cuánto les costaría, cuánto se ahorrarían, todo este tipo de dudas. Claro que sí, con mucho gusto. Pueden marcar al 0155-1100-1586. Repito, 0155-1100-1586. Por favor, no dudes en contactarnos. Créanme, es la mejor inversión que pueden hacer. Muy bien. Jorge, gracias. Gracias a ti, Pascal. Jorge Reyes, director de Sustentabilidad de Cibanco. Son las 7 con 54 en el tiempo del Centro de la República. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con más en este encuentro con la verdad. Ya volvamos. Gracias. 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 Gracias.